Segunda de Reyes 6, verso 14, dice, entonces envió el rey, este rey representa a Satanás, al enemigo, es un rey del enemigo, allá dice gente de a caballo y carros, y un gran ejército de los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿No te has sentido que en algunas áreas de tu vida en esta pandemia te sentiste sitiado, rodeado, atacado, confundido, oprimido? Mire, yo lo voy a leer usted ahí sentado porque lo voy a ir leyendo de a pedazos para que usted vaya entendiendo. Dice que sitiaron la ciudad y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, entonces su criado dijo, ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Y míreme un minuto acá. ¿Cuánto más que en esta pandemia, en lo que estamos viviendo en estos tiempos, representa ese rey de las tinieblas que viene a sitiarnos, a oprimirnos? Sitear quiere decir encerrarte. Y la ciudad estaba sitiada, era el pueblo de Dios, estaba un profeta, estaba el pueblo de Israel y estaba Giesi que era el criado de Eliseo y cuando vio todo eso que se les venía encima, es lo que representa lo que vivimos hoy como humanidad, como civilización o como hijos de Dios. Vemos el rey de las tinieblas que viene con enfermedad, con opresiones, con desánimo, con pleitos, con enfermedades, con luchas, no me digan que no, con desánimo, no sólo la gente de Argentina está desanimada sino que acá también y le entra el desánimo, le entra la confusión, le entra el mal pensamiento. Ese es el rey que soltó los caballos y sitió la ciudad. Y Giesi es usted y soy yo que le decimos al Señor, ¡ay Señor mío! ¿Qué haremos ahora? Mucha gente que quedó sin trabajo, que perdió familiares, que está confundida y dice, ¿será que Dios me escucha todavía en estos tiempos? ¿Por qué tanta mortandad? ¿Por qué aquel hermano fulano que oraba tanto se lo llevó el Señor? ¿Por qué hay cosas que yo no entiendo y preguntas que tenemos? No hay otra cosa que podamos ver que estamos en guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Tenés que entender que estamos en plena batalla y donde hay luz va a haber tinieblas que van a querer golpear. Por eso hice la introducción que Dios te dice, vuelve al primer amor, vuelve a la oración, vuelve al ayuno, vuelve a la guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que ocurre acá, algo que me pone los pelos de punta. Él dice, ¡ay Señor mío! ¿Qué haremos? Y el verso 16, de 2 Reyes 6, verso 16 dice, Él le dijo, no tengas miedo, dile a tu vecino, no tengas miedo hoy. Dígale, ese diagnóstico va a cambiar esta noche en el nombre de Jesús. No tengas miedo a esa mala noticia, no tengas miedo a los que te están sitiando. Yo no sé qué te está sitiando, pero a nosotros a veces nos están sitiando los malos pensamientos, la duda, Él nos llegó a fin de mes, perdí el trabajo, los papeles no me salen. Tantos pensamientos que te están sitiando. Pero acá viene una voz del profeta, la voz del Espíritu que te dice esta noche y que después vamos a orar y usted va a ver cómo se va a manifestar y se van a romper las cadenas. Le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tremendo. Y se lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, como te los va a abrir esta noche, y miró aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Escuche, había venido un rey primero que había soltado caballos, pero eran de las tinieblas, que había querido sitiarte. Te puso dolor, te dijo cáncer al médico, te dijo quiste, te dijo mioma, te tengo que operar. Te sitió con enfermedad, te sitió con amargura, te sitió con duda. Pero hoy dice el Señor, yo abriré tus ojos para que veas que mayor es mi bendición que lo que el enemigo está diciendo de ti. Mayor es la gloria de Dios que lo que te está atacando. Si se lo va a dar, dáselo bien, bien, bien fuerte. ¡A Jesús de Nazaret esta noche! ¿Me sigue? Dígame, amén, el 18. Luego que los sirios, dice, descendieron a él, o sea, el enemigo, desciende a ti. Mira cómo ora el profeta, dice, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que quieras ahora con ceguera a esta gente, al enemigo. Y los sirió Jehová con ceguera conforme a la petición de Eliseo. El verso 18. ¿Me sigue? Amén. Ahora Dios me dice que te diga que esta noche él va a herir con ceguera a esos demonios que te habían estado atormentando. El cáncer va a quedar ciego así que va a pasar de largo de tu cuerpo. El COVID va a quedar ciego para que no te toque a ti ni a los tuyos. La miseria espiritual quizás es tu enemigo. Yo no sé cuál es tu enemigo espiritual. Pero usted tiene que entender lo que yo estoy hablando en el espíritu. Tu enemigo, ese asirio, ese sirio, es un demonio. Tu lucha, tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra toda hueste de maldad. Me estoy explicando contra todo principado y gobernadores. Entonces los sirios representan los demonios. Y acá dice que los hirió con ceguera. Y yo me puse a meditar y digo, ¿cómo que los hirió con ceguera a los demonios? Claro. Y Dios me dice, hay demonios de enfermedades. Los voy a dejar ciego para que no toquen a los ungidos de Dios. Hay demonios de miseria, de pobreza, de separación, de duda. Los voy a dejar ciegos, dice el Señor, para que pasen de largo por tu casa. ¿Se acuerdan cuando en Israel pintaron los dinteles con la sangre del cordero? Y el ángel de la muerte que hacías pasaba de largo. No veía a los que estaban cubiertos con la sangre de Cristo. Así no te va a ver el diablo porque estás en la presencia de Dios. Estás cubierto. Dáselo fuerte al Señor. Está entendiendo, dale un aplauso. Dios te quiere liberar esta noche de muchas cosas porque la gente está dentro de la iglesia. Dice, no es este el camino ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré, le dice Eliseo a los enemigos. El hombre que buscan no es acá, lo siguió a Samaria. ¿Sabe qué? Samaria representa el lugar donde se invierte todo. Un giro de 180 grados. Él lleva al enemigo a Samaria. Yo buscaba, uno de los significados de Samaria es fructificar también. Y un giro quiere decir en hebreo la palabra, traduciéndola, es un giro. Entonces, ¿qué quiero decir con esta palabra hoy? Que si te vinieron los caballos del enemigo, el rey Asirio, si te sitiaron, Dios dice hoy, te muestro que yo sigo estando contigo. En segundo lugar, los voy a herir con ceguera para que no te vean, para que no te alcancen. En tercer lugar, los vas a dominar vos, a ellos les vas a hacer seguir ahora y los vas a llevar a Samaria, el lugar donde va a tornar el cáncer en sanidad. Y esta noche mandamos los demonios al infierno que se vuelvan en el nombre de Jesús. Mandamos al diablo que deje de tocar tus hijos, que deje de tocar tu cuerpo, que deje de tocar tu mente. Si me está entendiendo, dígame amén. Levanta tus dos manos así y di conmigo, amado Dios, yo fui llamado para tener poder de Dios, presencia de Dios. Y el diablo no puede contra mi vida, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Jehová abre los ojos de esto, dijo, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Hasta ahí la palabra de Dios, verso 20. Se encontraban los demonios, los enemigos en medio de Samaria. ¿Cuál es el medio de Samaria? El lugar donde Dios revierte las cosas. Pastor, a mí me dijeron que tenía una hernia de disco. Bueno, hoy vamos a llevar esa hernia de disco a Samaria. Vamos a llevarla al lugar espiritual donde Dios revierte la enfermedad en salud. Pastor, ¿y cómo va a ocurrir esto? Por el poder del Espíritu Santo. Levanten las manos al cielo y diga conmigo, amado Dios, estoy sintiendo ahora la unción. ¿Qué me saca de ese lugar que estaba sitiado, que estaba en mediocridad, que estaba siendo estorbado por espíritus inmundos? Hoy son heridos con ceguera y hoy son llevados a Samaria, el lugar donde tú reviertes la maldición en bendición. Si lo crees, dale un aplauso al Señor. ¡Ey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.